para que Guatemala no pase otros dos años en la misma situación que hoy está. Si se abriera la posibilidad de un pacto de gobernabilidad, un pacto donde todos los partidos políticos se pudieran sumar, porque siempre es una premisa que se lanza a toda la convocatoria a nivel nacional, el partido líder estaría dispuesto a sumarse. Hoy, aprovecho la ocasión para invitar a un diálogo, al gobierno y a sus aliados, para que construyamos una propuesta viable que haga que Guatemala avance y no que se mantenga en el receso o retroceso. Lógicamente, hoy llegó el momento de dar nuestro esfuerzo ante la prueba y ante el juzgamiento que ha realizado el pueblo del actual gobierno. Permítanos ayudarlos, permítanos sacar adelante a la nación. Por último, ¿por qué se opone a los chalecos naranjas este tema que también generó muchas reacciones? ¿Cree que la medida que se tomó, ya lo estamos observando, ya entra en vigencia esta reglamentación, pues, traerá algún tipo de resultados, revertirá esta situación que está muy vinculada también a la delincuencia común en las calles? En toda gestión dictatorial suele pasar. Pasó con Hitler en Alemania, identificada con números a los reos, pasó en otros países, vemos en otros lugares donde ya se identifica a los periodistas. personas hoy quieren identificar también a la gente. Yo creo que basta con la placa, la placa del automóvil, para que pueda identificarse. Yo creo que el uso del chaleco naranja o no naranja no tiene sentido. Hoy los delincuentes yo lo vi personalmente. De hecho, me gusta mucho ver Viva la Mañana y veo sus programas y también leo mi prensa libre todos los días. Y ahí pude ver cómo un asesino, utilizando chaleco naranja, le dio muerte a otra persona, le quitó el celular a otra persona. No es un tema de chaleco o no chaleco, es un tema de seguridad, es un tema estratégico, es un tema de ir más allá, un tema de fondo, no es un tema de marketing. Es como las cirugías. La cirugía plástica puede mostrarse muy linda por fuera, pero por dentro el corazón y el hígado siguen siendo el mismo. Creo que tenemos que ir profundamente a buscar medidas de fondo que nos permitan traerle seguridad a la población. Desde mi perspectiva, lo primero que haríamos sería quitar ese chaleco. Yo creo que es suficiente la placa de identificación para que los automovilistas no tengan que gastar más o ser disfrazados a la fuerza por un gobierno que busca medidas cosméticas. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, 8 de la mañana con 8 minutos. Ha sido muy amable. A ver lo que quiera agregar para terminar la entrevista. Agradecerle a ustedes a Viva la Mañana, a Guatevisión, al gremio periodístico, todo este año que nos ha permitido llevar la información a la población. Y decirle a la nación que pase una feliz Navidad y un próspero 2014. Que viva Guatemala. Ánimo, Guatemala. Ánimo, Guatemala. Era justamente la voz de Manuel Valdizón hablando de temas importantes que pueden traer como escenarios interesantes el año que se presume será preelectoral, por supuesto, tomando en cuenta lo que puede pasar no solamente en el ámbito ejecutivo, sino en el ámbito legislativo y en otras dependencias del gobierno en el año 2014. Entrevistas que también están en la página de internet, por si usted quiere volverlas a escuchar, incluso empezar ya a analizar esas diferentes posturas para ir de alguna manera analizando lo que se depara en este próximo año. Mario Morales, con más antes de la pausa. Claro que sí compañeros, seguimos nosotros recorriendo las calles preguntándole a todos esos guatemaltecos cuáles son esos propósitos de año nuevo, así como usted también tiene varios estos guatemaltecos. ¿Quieren compartirlo con nosotros? En este 2014 brindo por mi familia. Mis amigos. En este 2014 brindo por mi familia y por mis amigos. Brindo por un mejor trabajo. En este 2014 brindo por los amigos. En este 2014 brindo por la vida, por los sueños y por los anhelos que tenemos para el futuro. Un feliz año 2014 y que lo disfruten en familia. Brindo por la vida, por los sueños y 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 por los sueños. Gracias por ver el video.